Pues con muchas ganas, después de una temporada donde he podido participar poco, venir a las selecciones como un chuto de adrenalina, de energía para poder demostrar de sentirte importante dentro de un equipo, con muchas ganas de que llegue europeo para poder ayudar en el equipo en el que el míster lo requiera. Muy buena semana de entrenamiento, el equipo ha entrenado muy bien, los que vinieron a ayudarnos la semana pasada y los que han llegado también esta semana, el equipo está muy metido, el equipo tiene ganas de hacer cosas grandes y se ve cada día entrenamiento, como la gente aprieta, como trabajan y bueno, la verdad que muy contentos. Creo que hemos visto la mejor selección en los últimos dos partidos que jugamos a místeres contra Italia y de Namaka, creo que el equipo ha ido de menos a más, nos ha costado mucho meternos en la fase final, jugando la repesca, pero creo que el equipo ha entendido bien lo que el míster quiere, ha entendido bien que es importante que el equipo esté muy unido, que el equipo se lleve muy bien, que sepan el rol de cada uno dentro del equipo y creo que al final el equipo el que va a hacer que el equipo pueda optar para ganar el europeo. Duro, muy duro, muy duro, pero bueno, es bonito, ¿no? Nos gustan los retos, nos gusta jugar contra estos equipos, al final para ser campeón de Europa tienes que demostrar que tienes que ganar todos, tienes que ser el mejor y bueno, vamos a intentar hacerlo, ¿no?